Voy borracho loco por la calle con mis compas haciendo un desmadre y unas botellitas que no falten pa' seguir la peda, pa' seguir la peda. Ya le hablamos a varias muñejas, desde ayer andan buscando fiesta, le preguntaron a mis amigos si aún ando con ella, si aún ando con ella. Ya son las seis de la mañana, mis amigos siguen de parranda, no he dormido y no he podido calmarme. Ya no he recibido sus llamadas, porque sé que no valen nada, lástima el tiempo invertido, qué pena. Borracho loco, borracho loco, ya me he debido de todo un poco, para olvidarme de sus traiciones, me la llevo rompiendo corazones. Borracho loco, borracho loco, si no la olvido, me sirve en otro, que alguien me diga, si sabe cómo olvidarla. Borracho loco, borracho loco, agarro el tequila, empino y azoto, no quedo de otra cuando te fuiste, y así me dejas que borracho loco, borracho loco. Para todos los borrachnos locos, de parte su amigo Virlán García. ¡Bonos! Ya son las seis de la mañana, mis amigos siguen de parranda, no he dormido y no he podido calmarme. Ya no he recibido sus llamadas, porque sé que no valen nada, lástima el tiempo invertido, qué pena. Borracho loco, borracho loco, ya me he debido de todo un poco, para olvidarme de sus traiciones, me la llevo rompiendo corazones. Borracho loco, borracho loco, borracho loco, si no la olvido, me sirve en otro, que alguien me diga, si sabe cómo olvidarla. Borracho loco, borracho loco, agarro el tequila, empino y azoto, no quedo de otra cuando te fuiste, y así me dejaste. Borracho loco, borracho loco.